¿Quieres mejorar tus oportunidades laborales? Conoce la ruta de empleabilidad de la Agencia Distrital de Empleo, fortalecida con más y mejores servicios gratuitos que estarán más cerca de ti. Ahora contamos con una nueva sede. Pusimos en marcha una unidad móvil en diferentes localidades y estamos presentes en diversas manzanas del cuidado del distrito. ¡Sigamos juntos esta ruta de oportunidades! Primero, registra tu hoja de vida y recibe información útil para tu búsqueda de empleo. Segundo, recibe orientación para la creación de tu perfil laboral. Luego de una entrevista especializada, podrás acceder a talleres en habilidades blandas o transversales, contar con acompañamiento psicosocial para reducir las barreras de acceso y permanencia en un empleo o recibir formación a la medida para desarrollar competencias específicas. Tercero, es momento de cruzar tu hoja de vida con los puestos de trabajo que se ajusten a tu perfil. También optimizamos la búsqueda de vacantes a través de una plataforma especializada para acceder a más ofertas de trabajo. Cuarto, es el paso final de la ruta donde remitimos tu hoja de vida a posibles empleadores. La gran meta de esta ruta es lograr más bogotanos trabajando, construyendo así una sociedad más incluyente, con justicia social, trabajo decente e igualdad de oportunidad.